Oye, las mujeres, ellas son como los carros Que cuando nuevo tienen muy buena carrera Oye, las mujeres, ellas son como los carros Que cuando nuevo tienen muy buena carrera A los tres meses de comprado Empiezan con la valladera A los tres meses de comprado Empiezan con la valladera Manece en brava, incomprensiva Cualquier carro que queda sin gasolina Manece en brava, incomprensiva Cualquier carro que queda sin gasolina Todos los días amanecen caliente Cualquier carro cuando queda sin aceite De la verdad Ese pedroso Sí Soy ando, Fabio Pedro Cualquier carro Cualquier carro Música Me he dado cuenta que ya va marchando bien